El uso responsable de la energía nos permite vivir mejor cada día. Si cambiamos las ampolletas incandescentes, tendremos iluminación más eficiente. En invierno consumimos más energía, podemos ahorrar tomando algunas medidas. El uso responsable de la energía nos permite vivir mejor cada día. Si el frío no es intenso, abrígate mejor. Así evitaremos usar calefacción. Ventanas y puertas debemos reforzar para que el frío no pueda entrar. El uso responsable de la energía nos permite vivir mejor cada día. También en verano nos debemos preocupar de que la energía no se vaya a escapar. Cierra las llaves, toma duchas cortas, riega cuando el sol ya se esconda. El uso responsable de la energía nos permite vivir mejor cada día.